Y en pie de lucha, así se mantiene el autier, quienes desde el pasado lunes llevan a cabo un paro que mantiene los portones cerrados del edificio central de la Autoridad de Energía Eléctrica. De inmediato nos conectamos con el compañero Eliezer Ramos, que nos tiene más detalles en directo. Continúan entonces ahí en la avenida Ponce de León, Eliezer. Bueno, muy buenos días, Sugei. Nosotros nos encontramos ahora en el centro de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, esto es aquí en el área de Monasillo. La Autier ha decidido cambiar su lugar de protesta. Los pasados dos días había sido en la avenida Ponce de León, en esta ocasión aquí en el centro de Monasillo, en Río Piedras. Otro de los, posiblemente el segundo centro más importante, luego de las oficinas centrales en el área de Santurce de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a conversar con Ángel Figueroa Jaramillo, él es el presidente de la Autier, que se encuentra con nosotros. Muy buenos días, Figueroa. Gracias por acompañarnos. Hay personas que pueden estar pensando que usted se está aprovechando o que la Autier se está aprovechando de que restan dos semanas para un proceso de elecciones. Que este grupo de trabajadores son grupos que se van por encima de lo que es la media de trabajador puertorriqueño, ganan sobre 20 dólares la hora. ¿Por qué este tipo de manifestación, posiblemente con motivaciones políticas? Mira, definitivamente sabemos que siempre hay personas que pueden llegar a ese pensamiento. La realidad es, primero que nada, que la aspiración de todo el pueblo de Puerto Rico es mejorar su condición de vida y su condición salarial. Eso es lo que debe ser la aspiración de todo trabajador. Segundo, en este proceso nuestro patrón es el gobierno. De la misma forma que Luis Fortunio, cuando llegó el 2009, aprovechó su llegada para votar 30.000 trabajadores y no los votó ahora. De esa misma forma nosotros tenemos el derecho legítimo de hacer la presión que tengamos pertinente en el momento que nos tengamos pertinente. Pero lo importante aquí es que aquí hay trabajadores. Estamos frente al cerador caído. Aquí hay cinco compañeros que hemos perdido en 17 meses, que han entregado la vida por este país. Estamos en una compañía de alto riesgo y sobre todo una compañía que tiene unos ingresos sustanciales, que puede pagar los salarios, que aquí nosotros estamos luchando. Lo importante es que lleguemos a un acuerdo en esta negociación colectiva y no desvíe la atención a otros temas minoritarios. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar y usted me indicó que Miguel Romero, secretario de la Gobernación, había de manera indirecta enviado un mensaje a la Junta, al Comité Negociador de la Autoridad de Energía Eléctrica, para que se sentaran a negociar. Inclusive le pregunté por qué ustedes no solicitaban la presencia de Miguel Romero dentro de esta negociación y usted me puso como ficha de tranque al ingeniero José Ortiz. ¿Qué ha pasado de la semana pasada al día de hoy? Mira, no ha habido nada distinto. El gobernador dijo ayer que confía en la mesa de negociación para llegar a un acuerdo. Pero para poder llegar a un acuerdo tiene que haber propuestas sobre la mesa. La autoridad lleva una semana que no ha presentado ninguna propuesta, ni inclusive propuestas para salvarle la vida a los trabajadores que la Unión está exigiendo. Ni eso puede presentar la autoridad. La realidad es que ayer en la tarde le enviamos una misiva al gobernador, poniéndole en perspectiva lo que está sucediendo. Primero, que no se llevan dos meses negociando. Se llevan diez meses negociando a distintos de los que se está informando. Segundo, no cuesta 316 millones de dólares el convenio, cuesta 63 de acuerdo a lo que el director de finanzas de la propia autoridad ha aceptado. La autoridad tiene la capacidad para sobre esa demanda y sobre todo de no aumentar el costo al pueblo de Puerto Rico. Voy a hacerle dos preguntas. El director de Recursos Humanos indicó que no hay necesidad de este tipo de manifestación y de paralizar este centro de operaciones. porque ellos están negociando de buena fe, no se han levantado de la mesa y continúa el diálogo. Usted indicó que salió hace apenas unas horas de la mesa de negociación, a las 12 de la noche habían finalizado. La realidad es que sentarse es una cosa, la cordialidad es otra cosa y las propuestas que deben ver encima de la mesa para poder tener una discusión, intercambio de propuestas, eso es otra cosa. Y esa otra cosa no está presente. No hay ninguna propuesta sobre la mesa. Hace más de una semana ni lo que se refiere a la salud y seguridad para salvar la vida a los trabajadores. Mira, ni en eso se han podido poner de acuerdo, en buscar alternativas y mecanismos para salvarle la vida a los trabajadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por tal razón, aquí no se trata de cordialidad. La cordialidad siempre va a estar presente. Aquí se trata de resultados y propuestas para llegar al acuerdo. Y el gobernador lo invitamos a que intervenga directamente en este proceso. El único responsable de aquí desatarse un proceso volgario en este momento va a ser el gobernador de Puerto Rico. Ahí esa era la última pregunta que le quería hacer. Usted tiene la oportunidad. El gobernador en innumerables entrevistas ha indicado que se levanta temprano a eso de las 5 de la mañana a hacer ejercicio y a prepararse. De seguro nos está viendo a través de las noticias Univision. Ayer le envió una carta y ahora tiene la oportunidad a través de las noticias de hablarle de frente y decirle qué es lo que usted pretende de cara a este 6 de noviembre. Porque él acaba de indicar que él no quiere que haya una huelga, pero que de igual manera ellos pudieran estar preparados para ello. La realidad aquí es que lo único que se está solicitando en este proceso es que se reitere, que se confirme la posición de secretario de la gobernación que ha hecho con nosotros. Si esa posición en la mesa de negociación prevalece, llegamos a acuerdo hoy mismo. Aquí el problema es que mientras no haya propuestas sobre la mesa, mientras no se respete la vida de los trabajadores y se presente alternativa para ellos, obviamente el deseo del gobernador, que es el mismo deseo nuestro de llegar a un acuerdo, no se va a poder alcanzar porque los negociadores que él tiene allí no están preparados para llegar a ese acuerdo. Bueno, más adelante, Figueroa Jaramillo, estaremos conversando a lo largo de esta mañana. Nosotros permaneceremos aquí en esta manifestación. Una última pregunta, ¿usted va a cerrar este centro solamente por hoy o va a ser lo mismo que en el área de la Ponce de León o aquello ya terminó en la Ponce de León? Cada día, cada hora, cada minuto son distintos, por lo tanto, vamos a ver qué pasa aquí ahorita. Muchísimas gracias, Figueroa Jaramillo. Esta es la información que tenemos desde el centro de operaciones aquí en el área de Ropiedras, como ustedes acaban de ver. Ellos acaban de comenzar a cerrar este centro. No quisieron decir cuáles son las estrategias a seguir por parte de la UTIER ante una amenaza de huelga a menos de 15 días para un proceso de elecciones aquí en la isla. Esta es toda la información que tenemos. Regresamos ahora con los compañeros al estudio.